calentada buenas buenas vamos primero que todo ahora que más que cuentan todos esos ya actualizarse no se vaya a quitar si tienes problemas conmigo así que ya vamos bien vamos cool cool free vine 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 abrimos la toallita y damos una vez más partida encontrada porque partida encontrada encontraron partida encontraron partida como su y suena el estón gámelo es sucio un poquito de su vida de un poquito de configuración esto es lo que yo esto sí vamos a ver 15 listo baby esta noche ando ocupado olvidando tu nombre otra vez ¿con jet? ya he jugado con jet me gusta utilizar esto y me gusta utilizar esto me gusta mirar donde voy y me gusta mirar donde y por qué la entrada no está en la puerta esta vez no he montado uy que falle vamos que se movió como solo Venga, su madre Ya quisieran poder atraparnos Ya quisieran poder atraparnos Esto va a ser divertido Esto va a ser divertido Pinche gobierno Quíteme eso de ahí, ¿para qué me pones eso ahí? Otro te mato No, ya no estoy ahí No te doy tiempo ni a apuntar Venga, la cabeza Venía de hecho ¿Pero qué? Otro Perro Rallados, pero otro se metió ¿No le faltó un tiro? También tiene que ir con toda Puto Me mataron de otro lado Yo sé que eso los paso rápido No, no, no Puto 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 No Cree, pongo las OPE y hago más ¿Pero? No, 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 no Ya está, puta Ya está Anticipo Anticipo, anticipo Anticipo Anticipo, anticipo, anticipo Anticipo Anticipo, anticipo ¿Estáles o qué? Me lo alcanzo a coger Te veo Pase, disparan A la lo que me matan, Pase Un solo puto tiro Pase, tiro a la cabeza Puche gobierno, Puche Se sabía, se sabía como vamos ¿Qué se dice? El ángelo ¿Pero cómo va? Dispare tú, no miráis Marica, tiros que salen a la loca Salí, salí, salí ¿Te mataron? ¿Te mató tu primo? Pinche Pinche Puto Era eso, nada ¿En serio? ¿Están yendo por todas? ¿Mire? Le pegué, le pegué Era mío Están 10 asesinatos Sabía, Kenia Perra Pinche gobierno Puto ¿Faltan 5 asesinatos? Para que te asuste Toma, mamón Ya, ¿cómo es? ¿200? Falta un asesinato ¿Le pegué? ¿Se te pegué? fernandita que se dedica a fernandita de tu fernandita vamos a fernandiar fernandita bueno bueno esto bueno y vica locaos con 14 en bronce 3 bebé no te llames que están en chiste tendres olvidando tu nombre vamos 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 cama vamos cama vamos cama os como nos comenzó es que me iba a hacer una calor muy simba paso y sin baño que señales tengo y porque no estoy en miami de atmas partida en contra ya no llegué aquí te partí en contra ya quité los demás y pero como como es posible que no me aparecen como 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 es posible que no por medio calor medio calor medio calor medio calor bueno aquí está el trapito ¡Vamos! porque soy solo nadie que jugar conmigo no aportes de serio por tanto de serio por tanto de serio por tanto de serio y nadie que jugar conmigo no 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 así no es así no debe ser así no debe ser mineras y una vez partida encontrada encontraron partida hay que hacer hay que hacer la partida encontrada digo que es un ascenso más insinción ascenso más insinción un bris me lo imaginé me lo imaginé lo imaginaste también pues no a cabrón con tal otro el otro donde está el otro donde está el otro donde está el otro chinga su madre me la quitaron con iniciador todos le tienen miedo con iniciador con iniciador con iniciador gracias gracias como vamos que nos quedan 50 y por eso curación ahora no 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 hayáis cura nada ¡Hola, Dana! ¿Qué más? ¿Cómo vamos, Dana? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que cuentan? Muchas gracias Nos fuimos con Briz Briz es todo bien Todo bien, todo bien, todo bien, Briz es todo bien, todo bien, todo bien, todo bien ¿Todo bien por acá? Sí, pues sí, pues sí, pues sí ¿Para qué? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, ni mero ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Todo fine, 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 cool Todo cool, fine, 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 fine Todo fine, can, cal ¿Trajeron a Chamber? ¿Ban, hier? Conozco a los de su tipo ¿También, gracias? ¿También, gracias? ¿También, Raúl? ¿No me cuchillé? ¿No me cuchillé? ¿No me cuchillé? ¿No me cuchillé? ¿Geral, gracias, Gerald? ¿Eres buen Chime Bear o no buen Chime Bear? No No ¡Los encontraré! ¡Fuego de aquí! ¡Fuego de aquí! ¡Humo fuera! ¡Planto los pines! ¡Destruyeron mi tarjeta! ¡Pike plantada! Ya por atrás con Niven. ¡Una por acá! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡Ah! Un enemigo sigue en pie. Sigo esperando. ¿Dónde están? ¡Deríbenlos! ¡Desviste de huir! Baby, no te llames. Sí, me encanta ganar. ¡Me encanta ganar! ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Va muy bien! ¡Hola Fernandita! ¡Hola Fernandita! ¡Mira Fernandita! ¡Cuidado aquí! ¡Gracias! ¿Por dónde, por dónde? ¡Recargando! ¡Juntos! ¡Por C, por C! Espere, espere, mando el ojo mío. ¡Los encontraré! ¡Marqué a uno! ¡Uno menos! ¡Sondo humo! ¡Derívenlos! ¡Enemigo detectado en mil! ¡Uno menos! ¡Planta, planta! ¡Está infectado! ¡Todo bueno, todo bueno! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Pedalicador! ¡Enemigo en spam, defensor! ¡Tuyo, tuyo! ¡Impecable! ¡Paz pega en la estrategia! ¡Estamos bien, vamos bien! Juntos, los haremos pagar por sus transgresiones. No me escuches bien, no me escuches bien, miñero. Sí. Concéntrate. No, no sé ni quién me mató, marica. Creo que hay uno detrás de hoy, yo creo. El enemigo detectado en MIR. Sí, 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 es atrás. Un enemigo sigue en pie. ¡Derríbenlos! ¡Encontramos uno! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que están viendo? Sigan su camino. Sigan su camino. ¡Pocho! El pocho de antoneuro. ¡Cuidado aquí! ¡Que se dice pocho! ¡Que se dice pocho! ¡Chop! ¡Que queden bien muertos! ¡Util! ¡No se gobierna! ¡Ah! ¡Está en puertas dobles! Si esta en puertas dobles Esta con OP, cuidado que esta con OP Reina Devuélvase para la... Mira mientras soy yo, Cristian que me destruyó el arma Dos, Nihon y seis por puertas dobles ¿Pueden saber? Parce le pego una vendida al chamber wound Ah, pasea, 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 pasee Pasee, pasee, pasee Te damos tres Kill yo y controla tus bots Esta torreta no deja de mirarme, veo Yo también puedo Paco Yo también puedo Paco y te voy a mostrar Y si no puedo pues 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 Cuidado aquí, concéntrate Yo también puedo Paco Te lo voy a mostrar Paco Hay el mismo unas buenas Paco Enemigo detectado en B Un PRR para el otro lado ¡Comienza la casería! Para el otro lado, rotación, estoy solo acá Se bajaron por ahí Están neón Están seis, seis, seis Cayó la Spike Dos por otra vez Spike suelta en mid Es que le estoy hablando, parce, ¿no? Último jugador en pie Marica, ¿qué hicieron weón? Se fueron corriendo para otro lado a juckear qué No se fue Calma, te uro Cómo lo voy a fallar mi nero ah? Jaja Eso no se falla, mi nero 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 Cómo voy a fallar dos putos tiros Si no sabes como, solo pregunta Cuidado aquí Voy a fallar dos putos tiros Va por mid con Reina Disopé, dale puerta Reina los va a estar esperando ahí en A con Operator Si Perra hijo de puta Sigo esperando Siguiente Un enemigo sigue en pie Se volvió, se volvió Estás plantando ¿Vieron sus caras? Lo siento, no debo reír Piense un poquito ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ya están muertos Quieren jugar, juguemos 130 neones, 70 Marqueados O sea, es que es un perro y hue puto Con un modito No, el está esperando ahí ¡Quemarles las patas! ¡Ah! ¡Porta Spike caído! ¡Biena, viena! ¿Y esas perras que me han matado? ¡Mata bueno con esa! ¡Biena, viena! ¡Biena, viena! ¡Sigan luchando! ¡Descansar está sobrevalorado! ¡Marquena, coge! Otro espacio, ¿verdad? Vamos a hacerle Escribió en equipo Tiene que escribirlo en todo, verga Hora de una prueba de cambio Vamos, vamos B y lo saco, vamos B y lo saco con mi ulti Listo Necesito humos, pero necesito humos Ahí tiene a Bristol Enemigo detectado en B Enemigo en inicio, defensor ¡Van doble puertas! ¡Van doble puertas, Chamber! ¡Inicia la cuenta regresiva! ¡Au revoir, compa! ¡Que asco sea el perro hijo de puta! ¿Quién sigue? Cuidado, cuidado con la útil de él ¡Area despejada! Último jugador en pie ¡No, Mari! ¡Marce, pero que hacen, weón! Ahí esta planta, ¿qué hacen dando vueltas por allá? No se estresen si muero Me alegra mucho haberlos conocido ¡Ay, y borren mi disco duro! Me disculpo Puta, si hay un cobarde para hallar una espalla Yo no la planto nadie la planta, parche, ¿eh? ¡No se rindan! He echado con las OPs ahí Están por la puerta Están por la puerta, van a lo traspiado ¡Vamos a la fe, vamos a la fe! Yo tengo tanta ahí, van Último jugador en pie Puta, puta, puta Puta, puta, puta Uy, que asco Todo bien, todo bien Llevamos cuatro, llevamos cuatro atacando, es bueno Beban agua, recharguen sus armas y volvamos al combate Mid, entremos mid, B Yorob Puta Puta Buena Reina está arriba Marica, marica, voy por mí Reina aunque sea Marica No importa, doble puerta está Uy, la madre, cierre feo Tengo la Spike Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Quedan 30 segundos No se llame, que esta noche no voy Continúo P, ¿no? Sí, pero puede cambiar Y se pone la BIM de Yoru No asome, no asome, no asome Dale el tiempo Perfecto Buena Di cuenta de Dios Di cuenta de Dios que le voy a hacer por el lado Ábreles la mente Encuentra sus debilidades Mateo uno para el otro Estaba esperándome y también Vamos, vamos, Bristan Quiero el muro ¿Dónde están? Bien albados Sigo esperándome, soltándole Spike ¿Por qué estén por ahí? Nah, 120 Mateo la madre Estaba con Yoru y su BIM Ya atrápalos Derivenlos ¡Qué satisfacción! ¡Oponente asesinado! Bueno, bueno, volvamos ¡Barrera creada! ¡Su deber no ha terminado! ¡Está atrontando! Tengo 30 guía ¿No eres arca, gran? Sí, sí Piro todo loco Última ronda Antes del cambio Buena, buena Sí, siempre metimos buena Déjenme más de los ojos Porque si viera que el humo Y la sed estaba atrás de eso No lo puedo ver ¡Ya están muertos! ¡Comienza la cacería! ¡Los encontraré! Sigo esperando ¡Marca uno! ¡No, marica! Último jugador en pie Spike suelta en B Trampa destruida Invegable Cambiando de lados Estos nuevos amigos no son muy amigables Estos amigos no son muy amigables Colocando un centinela Colocando un centinela Baby No me llames Que están haciendo Vamos a hacerle Vamos a hacerle Ya ellos no le pueden poner tantas cosas así Doble puertas ¿Dónde están? Acuendo aquí el orbe Acá atrás Spike suelta en B Eliminado Spike detectado en B No, esto es marica Gol Entremos, entremos Último jugador en pie Entremos, cobarde mierda Ah 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 ¿Qué es así? El cobarde parte Ah Por cobarde Madre Venga Venga uno que se quede por medio mirando También Pero sin ofender También llevaré las mías Puta Me está dando Jory no hace nada Tampoco es de marica Tampoco es de marica Enemigo detectado en B De arriba en los Spike suelta en B Tampoco es de lloro Cuántos putos tiros Está plantando acá Tampoco es de marica Spike plantada Recargando Buena 225 Las pene ¿Está le picado? Dos tiros Una en la cabeza Veamos Que nos tienen preparado Esta vez Recargando Baby No me llames Torreta abajo Torreta abajo Vamos 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 Los encontraré Marquea uno Derivenlos Cuánto 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 101 Lo has hecho Les atraparemos Lo has hecho Lo has hecho Selva Onel Tampoco ¿Animigas suelta? Es una Pero no Tampoco Algo Qué thrilledo Las apariencias Puta me iba a pasar Precisamente Bueno, vamos Ay, maris que venga Bueno, de primero, aunque sea No se expongan demasiado Comienza a seguir 101 Chambur La locura Objetivo eliminado Adiós Un enemigo sigue en pie Los atraparemos Derivenlos Atras, atras que te curan Para ti No le jueguen a... Espera que planten Cuidado, cuidado, cuidado por mí Bueno, pere, pere, pere Último jugador en pie ¿Dónde están? Otras señas, banda Queda 30 segundos Está bien, caja Dos veces, parce Dos veces la hizo, ah Hasta bien, porque me desespera Parte, ah No No Tengo que irme así Tengo que irme así Los encontraré No se asome con la OP Por atrás Spike plantada Encontraron mi trampa Último jugador en pie Tómese la paciencia Cinco, marica Cinco Precisión perfecta Con un tiro Hey, B, no te llames Para atrás Ay, no, marica Ay, no, marica Merecemos perder Merecemos perder Ah, esto ya no sé Colocando un sentinela No sé Con calma Así sobrevivirás Destruyeron mi torreta Enemigo erradicado Gracias, Ford Inicia la cuenta relativa No asesinarán a mis aliados Ah, Mari Enemigo detectado Último jugador en pie No, marica Ah, merecemos perder Marica Marica, en serio ¿Para qué los van a buscar? ¿Y el perro con eso? Asquerosos Pongan atención Y van a aprender algo Marica, en serio No matalo ¿Alguien se siente generoso? Pris, vea Caraca, abajo Bueno, está la perda Debe estar la perda ¿Cómo no le haré un puto tiro? Recargando Concentrate No me miras a mí Quieren jugar Quieren jugar Juguemos Mateme Aquí Enemigo detectado en mid Van subiendo Cuidado acá Varios enemigos en B 104, lo quité Spikes Spikes ¿Vivo a alguien? Tu deber no ha terminado Heiliger Stronzak Que locura No, pero no Último jugador en pie 70 ¿Cuánto le hiciste? Marica No Spike plantada Punto y gana Mi poder no decae Pidan ayuda Y la recibirán Siete putos tiros No lo maté Recargando Siete tiros Y no lo maté No Asqueroso Ya están muertos Siete putos tiros Y no lo maté Un 75 Siete hit Siete då el ajzugador En pie To' gehen Dale De tankar El careverga ese se va a matar Ganan los atacantes Baby, no me dices Aquí, pierdo puntos Pierdamos puntos, perdamos puntos 27 Teníamos para ganar la verdad Pero no No quisieron, no quisieron más No quisieron seguir Ay, se me ha ido a comprar Ay, se me ha ido Canjele que tenía 100 y no tengo nada Mercado nocturno Partida encontrada Partida encontrada Relájate, lo tengo todo planeado Marica En serio Pensé que le íbamos a ganar Te lo juro que pensé que le íbamos a ganar Pero no No ganamos Ay, Dios Ay, Dios No se vaya Escríbalo bien Escríbalo bien Vamos a ver Vamos a ver No quiere jugar No quiere jugar perla No quiere jugar perla Perla cuajos No quiere jugar perla En la otra En la otra Sí, sí, en la otra Se puede en la otra Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo te va Vamos a ver en la otra Cómo nos va Ni un Ahí Listo Se lo oscuro Se lo oscuro Pensé que íbamos a ganar Se lo oscuro que pensé que íbamos a ganar Pero nos metieron Una paliza Que dijimos Cómo así Cómo así Cómo así Cómo así Cómo fe Un ron No me llames Es que esta noche No voy a poder Ay, verdad Qué jugué De uva A ver si me regala Un arma caritativa Por ahí Un juguito de uva De maracumán De maracumán De maracumán Recuérdame Hoy me tengo que Sin suerte Y yo soy qué Yo soy veloz 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 como el Rayo McQueen Creen que pueden robarnos a nosotros Ah, Dylan Qué gracia Otros No creo que puedan robarnos Es que nos robarán Me gusta Porque De aquí Víjelo todo Es la remake Es la remake Si se van Es la remake Last remake Es la remake Si se van Si se va Si se va uno Si Colocando granada De enjambre Juan Para acá hay uno Remake Remake Llamando a mi bot Varios enemigos Recargando 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 A la izquierda Un enemigo Sigue en pie No, dejaron Disparar De aquí Reina Hora de cazar Falta un poquito Voy a ahorrar Voy al peor Es que mandé mala ¿Dónde me mató? No sé dónde me mató Falta un poquito Mano Un tiro en la cabeza Colocando un centinela Dos alarmas Fuera Vayamos Colocando granada De enjambre Ya, mandamos O, mandamos O Ahí 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 Enemigo detectado En vez Mi bot va de regreso Mi bot va de regreso Están acá, están acá Cortando su visión Colocando granada De enjambre Recargando Enemigo detectado Cuidado Gracias Gracias Dice Lo que entran a plantar Y la ativo la bomba Para que suceden Para que está rotando ¿Dónde estáis? Rotan, 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 rotan Yo te aviso si activas la bomba Un poquito más atrás Entonces, Mayne ¿Está bien? Sí, rotan Quedan 30 segundos Mata mucha seca Ya te iba a salir P3, manda te van Mata Quedan 10 segundos Un enemigo sigue en pie Mata Tiene 16 balas Buena, buena, buena Precargando Hay que ganar Hay que ganar ¡Vamos! 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 Voy en camino Muy bien Buenas, buenas Buenas Esmael Si usted es oro, miñero Yo soy bronce No puedo guardar Nuestra, miñero Lastimosamente Voy en camino Torreza, abajo Otro Tú le di un tiro Fuera de mi camino Marqué a 5 Marco a 5 Llamando a mi bot Mi bot va de regreso Varios enemigos en B Esperamos Reyna, cuidado con la de Chamber Bloqueando visión Cortando su visión Enemigo detectado en B A todos Enemigo detectado en B Arma aquí, arma aquí Su jet no es ni la mitad de mí, la tengo Uff ¿Quieres la banda? ¿Nadie por B? El miedo lo ciega Mi bot va de regreso Nos gastemos, nos gastemos Aquí Ahí lo veo en A Enemigo detectado en A Porta Spy caído en A Varios enemigos en A Aquí Siguen acá metidos porque no veo nada Vale Enciérrenlo Le saltaron, le saltaron Están rotando, están rotando Están rotando Están rotando En pie Quedan 30 segundos A la izquierda, a la izquierda Buena 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 Me he perdido el 38 Mala mía, mola mía, perdón Mala mía también Pueden confiar en mis bots Solo fallaron esa vez Y la verdad Nadie extrañará ese dedo A la mía Voy en camino Recargando Pueden A la izquierda 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 Miren esto A la izquierda Más mi ciudad me necesita no puedo alejarme por mucho terminemos en apple que saben que ya no pueden entrar entonces yo si alcanzo mira colocando granada de enjambre vamos al arma afuera donde estan? quédate ahi enemigo detectado en A porta spike caido en A llamando a mi bot llamando a mi bot si entras pongo util voy para atras voy a guardar recargando porta spike caido en A un enemigo sigue en cierre enemigo en A es ma no me mato no podemos ating recarga recarga money ahi aqui tengo la spy ultimo jugador en pie tengo la spy aca aunque se caiga por la cara quedan 30 segundos no es que miras muy abajo ah marica es que me pongo acercada a su madre por atras por atras no me ganan es que no puedo estar quieto se los juro no puedo estar quieto mano no puedo estar quieto mano no 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 puedo que marica ha matado cuatro asi una por aca colocando granada de enjambre porja la arma afuera aca solo esta jet solo esta jet los atraparemos la nava de enjambre va aca esta en piso un enemigo sigue en pie impecable Impleclable ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo así que me lo sé uno? Remake ¡A luchar! ¡Fuera de mi camino! ¿Dónde están? ¡Ayuda! No sé qué hacer parte Enemigo detectado en A No sé cortarme o dejármelo crecer Mi bot va de regreso ¡Enemigo en mi! Siempre la misma, parce Siempre la misma, siempre la misma ¡Ya trámalos! Bien, ven Encontramos uno Cierra los ojos Tente revir a uno ahí A la reina A la reina, a la reina A la reina, marica Me confié Ya están en B Quedan 10 segundos Spike plantada A la reina, marica Se sube del río ¿Dónde están? Sigo esperando Marica, la reina Era la reina, marica Sé lo que debe hacerse Re mala, marica Es que me ponen los zumos, no puedo Perdón, por qué darme enfocada Colocando un sentinela Colocando bots al arma Colocando granata de enjambre No se expongan demasiado Aquí, ahí Enemigo detectado En la cabeza, le pegué Ya, bueno, fue una fecha Solo uno, acá por mí Nación, por favor Una marica Dos muertos Nos vemos Para ti Aquí Su deber no ha terminado Ah, ya desperté, ya desperté ¡Demonios! Spike plantada ¿A quién me la poner útil? Llamando a mi bot Un enemigo sigue en pie ¡Judo! Vamos a hacer un fake ¿Qué? Se saca Sí, ahí ya voy a ver Espérame, espérame, espérame Inicia la cuenta reheretiva Colocando granata de enjambre Los encontraré Está por aquí, está por aquí Sé exactamente dónde están Área despejada Esplante, esplante Esplante, esplante Tiempo, gane, tiempo, gane Tiempo, gane Último jugador en pie ¡Clutch! Esplante, marica Esplante Esplante ¡Ah! Devuelta a la batalla No estoy cansada Nada mal Nada mal Justamente le gana el hambre, ¿eh? Madre, que le quité en 32 Claro, yo estaba ficho Por lo que ya me quito ahí Colocando un sentinela No te quedes atrás Los colores afuera Miren esto Un saludo ¡Há! ¡Tecua a la UNIFIERNO! Ag no lo 프로 Ayuda Me acaban de entrar bien Para atrás Para abajo, para abajo Se le sube, se le sube por atrás Se le sube por atrás Ahí está el otro, ahí está Ahí también está, ahí está el otro No voy a morir aquí Ahí, ahí está Lo siento, no alcance No sé, man Lindo lugar Aunque no es lo suficiente como para morir aquí Ganemos y la tenemos Hola, febizino, marica Puta, le gana el hambre, mano Ay, no hace un culo Muy bien Correta abajo Colocando bots al arma Colocando granada de encambre Colocando granada de encambre Quieren jugar, juguemos No, no, no Creo que como no Están acá, están acá, hay nada Hay nada, hay nada, hay nada Hay nada Mi bot va a dar a... llamando a mi bot Spike plantada Último jugador en pie Siempre, siempre la misma gona Haces que no pone el puto muro por matar Última ronda de esta mitad Última ronda para usar sus créditos y habilidades No desperdicien ni una bala Ahí viene la fake Cuidado Necesito un drop Colocando un centinela Bueno, ¿no? Por jalarme afuera Colocando granata de enjambre Calma, tenemos lo necesario para ganar Ayuda No nos metamos, esperemos Aquí Ahí va, tendrá con un tío Enemigo detectado en A Aquí En serio, le gana el hambre, parce Le gana el hambre en vez de ayudar Enemigo eliminado No me gustas, no me gustas No me gustas, no me gustas No me gustas Fuera de mi camino A ver Para B Jeff, te curo Al fondo, al fondo Último jugador en piel ¿Qué marica cuanta? No marica Cambiando de lados Su tecnología es solo tan buena como su habilidad Por eso, nuestra tecnología es mejor Marica, no pegarle nada a mano, eh Bueno Baby, no me llames Que andamos Estamos mal Tocar gruta guarda Ah, todavía muerto Hapf Sus grillas no aguantarán por siempre ¿Qué es ese weón? No lo sé Spike, suelta en mid Spike, suelta en mid Fue tu culpa Va por inicio Nunca levantar Recargando Puta que si es miedo Otro ahí teniendo ahí, eh Marqué a uno ¿Con atrás? Perfecto Pero con la guerra No puedo usar eso No, no me sirve el ladrillo Un enemigo sigue en pie Planta las pales Planta y des la puta hambre, eh Se senta la espada Planta y des la puta hambre, eh Se senta la espada Último jugador en pie Se senta la espada Espera que desplante Si es que desplanta Si es que desplanta Si es que desplanta Buena, buena, buena 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 Ah Lo tenemos Eh, ato, bien Voy en camino Voy en camino Aquí está la Spike Le mostraré a ese Brimstone El verdadero poder Fuera Ven, ven para acá Ven, Killjoy Un clásico Centro con seis Centro con seis Buena Enemigo eliminado Samporn Incluso eso no llame Senna ya en ans El mejor Fue Entonces Un enemigo sigue en pie Por favor Cuatro boca Bien No lo busque, venga. A ver, fue un naval. Enhorabuena, ya te lo buldo. Granada de enjambre fuera. Granada de enjambre fuera. Se ven como nosotros, pero son como nosotros. Tengo muchas preguntas. Se ven como nosotros, y son como nosotros. Son como nosotros perros. Cuídense. Aquí está Kill, Killjoy. No tuvo por eso, no hay que ver. Enemigo detectado en B. Voy en camino. Killjoy puso la ermita acá. Jajajaja. ¡Vamos! Colocando granadas de enjambre. Colocando granadas de enjambre. Enemigos detectados ya. ¿Pero por qué no me...? Granada de enjambre fuera. Recargando. Granada de enjambre fuera. Granada de enjambre fuera. ¿Dónde estamos? No, no, abrimos. Ah, abrimos. ¡Atrás! Ya no desplanta. Pueden intentar recuperar la falta que tenemos. Buena, buena. Estoy recargada. Vamos, tengo cosas que hacer. Voy en camino. El chamber tiene parado. Cuidado. Voy en camino. Ya ha utilizado, está utilizando. No lo ha utilizado. 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 Enemigos detectados en vez. Enemigos detectados en vez. Enemigos detectados. No, ya no estoy. Ya no estoy. Ya no estoy. Y se lo juro que ya no estoy, ah. Ja. Buen intento. Mentira. Oponente asesinado. O jugador en pie. Spike suelta en mid. Conocer. No lo ha utilizado. No lo ha utilizado. No lo ha utilizado. Quedan treinta segundos. Ponon un turno en la cabeza. No lo ha utilizado. Pongo un turno en la cabeza. oye quedan diez segundos sus dispositivos funcionan bien revísenlos por favor ya tengo mi ulti es que a punto masado y cuando me cuento estoy disparando la salla wey vengan todos a vena vena si por mid yo revivo, yo revivo el miren esto por lo que van no hay nadie enemigo detectado en A bloqueando visión entran aca atras esta monkey aqui tiene 100 lp tiene 100 lp cuando la tienes y sale a disparar ahi enemigo en A se cayo el infierno rota rota mas arriba la mira un enemigo sigue en pie entra a ayudarle entra a ayudarle buena 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 miren a los ojos a sus enemigos les ayudara a apuntar no no pero igual salen la reina y matan por atras por eso me quedé porque la reina estaba por el otro lado no cual de aca tu hacias tiempo mientras la reina les mataba cobardes huya tengo spy enemigo en B enemigo en B enemigo en B no mas sueños intentalo de nuevo frena tiene ganado ya madera creada recargando si no 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 por atras un enemigo sigue en pie no no esperemos aca impecable granada de enjambre fuera fue buena fue buena de entremos ahí pongo útil ahí en un ladito para alejarlos que ellos van a correr para allá para mí y y y y y y y y Fuentame, atrapalos Ya, maté a uno Estará mejor que joran Por mid Atrapé uno Gá, gá, gá Uno menos Venga, venga Rota el rota Porque están por mid Último jugador en fin, si exactamente donde están Puta como quiere que plantes y están... Recuerden anotar sus observaciones para revisarlas luego Por mil como voy a plantar maricas y están ahí ah A ver si hay una buena parte ah Puta madre pues un marido Recargando Para hacer la Spike Cortando su visión ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Spike suelta en mi Último jugador en pie ¡Impecable! ¡Todo el mundo se burla de la eficiencia alemana! ¡Vamos todos mit! ¡Sigan viéndose mientras usan todo mi equipamiento! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Tres balas de OP Póngale cuidado No creo que como los mata ¡Uno! ¡Dos! Hay un arma aquí Vale, no lo veo De vuelta Uno menos Aquí ¿A qué lo están esperando? Con OP Dale por aquí Ahí Cortando su visión Bloqueando visión Por aquí Último jugador en pie Granados de enjambre Granados de enjambre fuera Porfa Punto y gana Vámonos por mí Vámonos por mí Ahí es donde aparece Chambel con OP Para que nos maten los chicos Tocase marica Porque mira Marica es que tres regalados Tres puntos regalados Por el mismo lado Sabiendo que Chambel se la hace Puta que son regalados Quieren jugar Juguemos Disparan ahí Sabiendo que él va a estar al fondo Uno Acá está Chambel Acá está Chambel Acá está Chambel Tres tiros Otro ¡Me cayó el infierno! ¡Puta parada! ¡Derívenlos! Yo tenía las pay solo por allá Así como hacen para aguantar tanto Yo no puedo Nos atraparemos Quedan 30 segundos Último jugador en pie Spike suelta en B Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Un enemigo sigue en pie ¡Planta, planta! ¡Ah, marica! ¡Ganan los defensores! ¡Ah, marica! Perdimos esta ¿Alexi del Pro? ¿Quién es Alexi del Pro? Alexi del Pro No puedo conocer Alexi del Pro No sé quién eres también Muchas gracias Muchas gracias Perdimos Vamos a Por 11 2 Perdimos 22 puntos Y para ganarlo son tres partidas Adiós ¡Aguanta!